Hemos estado lleno mucho a festivales, ¿no? Yo creo que Monterrey tiene una avanzada en festivales muy importantes, Guadalajara también tiene sus propios festivales, y los grupos hemos sobrevivido, como siempre hemos sobrevivido, al margen de los medios de comunicación un poquito, ¿no? Porque yo creo que ahora con las vías del ciberespacio, del internet, pues uno se difunde y logra alcanzar gente. Sí que Rosocruz está tocando de cuatro o cinco veces por mes, yo también toco con Forset, que es José For de La Cuca, La Cuca está tocando muchísimo. Yo creo que en provincia hay muchos espacios abiertos para bandas, como que iba para Matos de Lola, que no me dejará mentir, pero sí en realidad no hay una percepción de los medios de comunicación, tú lo sabes, había revistas en las que tú participaste, como fue Vanga Roquera, como fue Connected, que hablaban mucho de lo que pasaba en el rock, en especial en el mexicano, y ahora ya no hay esos espacios que en algún momento existieron para difundir lo que sucedió en el concierto. Entonces, las bandas de Guadalajara, de Monterrey, siguen abriendo esos espacios. Yo creo que tiene que haber un movimiento organizado, como lo fue con rock, como lo fue el rock en tu idioma, como fue la movida de Mikápiko, como lo fue la avanzada regia, como lo fue el movimiento rock electrónico, para que los medios de comunicación vuelvan a voltear a ver que sí hay una escena de rock, pero que sigue ahí, pues, Andre Brown, como siempre ha sido, ¿no?, pero sí hay rock y hay bandas mexicanas que están abriendo esos espacios. Gracias. Y la otra pregunta, perdón, es para Sergio. Pues, Sergio, neta se te extraña en los escenarios, eras, bueno, sigues siendo un gran cantante. ¿Qué necesitas para motivarte y regresar de nuevo a la música? Gracias. Mira, yo soy bendecido por la vida porque tengo dos vocaciones y en las dos me ha ido sensacional, me ha ido muy bien. El problema es que en mi otra vocación tengo 30 agentes que dependen de lo que yo esté haciendo. Entonces, cuesta trabajo decidir por una o por otra. Me divierto muchísimo más, este, cantando. Pero, este, a todos los que dependen de mí les va muchísimo mejor lo que yo haga. Entonces, me la voy a campichaneando, me la campachaneé muchos años. Este, a lo mejor lo vuelvo a intentar, este, porque ahora ya, puede que me sea mucho más fácil. Este, más flaco no puedo estar. Entonces, este, pues ya, si ya sobreviví así, igual lo hacemos. La motivación la tengo. Pero, por otro lado, y eso es muy crítico con mi producción, se me han quedado en el quintero demasiadas canciones. Necesito mucho la ayuda de estos jóvenes y me voy a volver a acercar a ellos porque ellos son los que hacen descomposición y las hacen bonitas. Gracias. O las deshacen. Buenas tardes. Mi siguiente pregunta es, ¿cuál es el sentido de reencontrarse con ese público que íbamos siempre a Copacitlán y a todos los isláneos y a todos los isláneos que iban a tocar estas grandes bandas? Díganme, ¿qué es lo que siente mucho cuando se reencontrar con esos otros ánimos públicos? Habrá que esperar al 4 de julio para saber qué se siente, ¿no? Pero siempre es bonito, siempre es bonito subirte a un escenario, hacer lo que más te gusta, entregar a alguien en la vida. Como que, yo creo que lo que hacemos es capturar momentos aquí y aquí. Y eso es lo más bonito en la vida. Habría que replicarlo afuera, en el mundo real, ¿no? Y damos chance de sentir. Entonces, ¿qué hago sentir a ser el 4? Nuevamente. Sí, yo también pienso que es todo un acontecimiento, todo un acontecimiento reunirme con amigos que a lo mejor pensaba ya nunca volver a tocar, o nunca estaría otra vez haciendo algo en ese escenario con ellos, con esas canciones. Entonces fue todo un, pues como un cambio otra vez de un switch. Y bueno, está bien, ¿no? Hay que hacerlo otra vez. Voy a probar otra cara mía, otra forma de expresarme y de estar en esta relación, en esta tocada, que es toda una relación de tres bandas que caminamos muchos años juntos y que tocamos infinidad de veces. Justo antes de venir he estado oyendo una grabación de Kerima del 2013 y la última canción era Historia de Marcianos y al final dice Sergio, se quedan con los amantes de Lola. Dije, mira, qué vaciado. Aquí justamente repitiendo la historia del 2003 con los amantes y ahora con nuestros hermanos, los rostros que también tuvimos muchas fechas. Entonces, yo creo que eso es lo mágico. Para mí lo increíble es que estamos compartiendo. Es como la película esta de Volver al futuro, un retro pasado. O sea, estás como en lo nuevo, pero viví en algo del pasado. Está locochona el sentimiento, ¿no? ¿Y recuerdan si los tres habían tocado juntos antes? ¿No te acuerdas? Yo es el más joven Arturo. Bueno, pero hace poco estuvimos con Kerima en un programa de Telecita y fue un gusto ver una banda que siempre han mirado. Yo creo que son tantas las clases que hemos tenido con Kerima que es difícil si hemos coincidido. Yo creo que para mí sería la primera vez que estamos los tres juntos. Creo que sí. Muchas gracias. Pues aquí vamos a estar para apoyarnos. Gracias. ¿Quién más? Adelante. Gracias. Gracias.